¡Aló! ¡Aló! ¿Cómo? Claro, papi, yo te vi que Cristo cambia y Cristo transforma. Claro que sí. Cuando tú te acercas a Dios, las cosas cambian. Claro, Dios te levanta donde tú estés en el fango. Es más, yo tengo un amigo que tiene un testimonio tremendo. Él era sicario, pero de sicario ahora es pastor. Es más, te lo voy a pasar para que él te cuente el testimonio. Claro que sí, Cristo transforma. Mira, cuéntale, cuéntale a él. Papi, tengo que decirte en esta hora de la tarde. Oye, que Dios me sacó del sicariato. Dios me sacó de las drogas, de las pandillas. Si tú supieras, amigo mío, de lo que Dios puede hacer en la vida de uno. Mira, yo a los 12 años caí en el sicariato en Barranquilla. Y mi familia me despreciaba. Mi familia me rechazaba. Todo el mundo me daba la espalda. Todos decían, van a matar muchachos. Ahora, cuando me apodaron el tacada, todo el mundo empezó a criticarme, a rechazarme. Y lo que la gente no sabía, Mira, lo que la gente no se esperaba es que el propósito de Dios se cumple por encima del diablo. Por eso, amigo, tú que me estás escuchando, en esta hora de la tarde, tengo que decirte de parte de Dios que hay algo que Dios quiere romper en tu vida. Hay una depresión, hay una deuda, hay una brujería, hay un cansancio y un agotamiento que Dios se quiere llevar de tu vida. Solamente, entrégale tu corazón a Dios. Mira, en esta tarde, te voy a pasar, mi amigo Pastor Walter, para que él te hable un poquito de lo que Dios hizo con su vida. Oye, escúchame lo que te voy a decir. Mira, un día, yo estaba hundido en la depresión, estaba hundido en la droga. Nadie daba un peso por mí. Hasta el momento que Cristo entró y me transformó. Escúchame, pala, estaba encerrado en un cuarto, donde me postraba de rodillas a llorar, porque pensé que me iba a morir. Y todo el mundo me dio la espalda. Los amigos que estaban conmigo me dejaron solo. Como muchas veces te pasa a ti, que todos te dejan solo en tu peor momento. Pero en ese peor momento, ¿sabes qué pasó, pala? Pregúntame, ¿qué pasó? Pasó que vino una luz a mi vida y me transformó. Llegó Jesús y me dijo, aunque estés en ese momento de depresión, yo soy tu salida. Y automáticamente levanté mis ojos a los cielos, levanté mi mano, y Dios me restauró. Y hoy, para la gloria de Dios, soy pastor. Aunque mucha gente me dice, no parece, pero Cristo cambia, Cristo transforma. Cuando quería correr, cuando quería huir, Cristo me dijo, corre a mí. Y yo no sé cómo tú estés viviendo, pero hoy en la tarde que tienes que correr a Jesús, porque Jesús es el único que te puede cambiar. Muchas veces has estado llorando, nadie lo sabe, pero Cristo lo sabe. Él sabe quién tú eres, aunque tú estés llorando, Cristo te va a levantar, Cristo te va a libertar. Y yo quiero que tú me cuentes el día que te estaban persiguiendo para matarte. ¿Qué pasó? Papi, mira, yo tengo que decirte, amigo, que me encontré en un callecón sin salida, donde me pegaron dos balazos, donde me echaron gasolina para prenderme en candela. Y ese día que me iban a prender en candela, la gente gritaba, candela, pues esa rata, todo el mundo decía, maltajada, maltajada. Pero ese día, cuando todo el mundo gritaba, que me mataran y me prendieran en candela, apareció un hombre en una motocicleta. Ese hombre me saca de aquel lugar, me monta en su moto. Y cuando me saca de aquel lugar, amigo mío, este hombre me dice, muchacho, Cristo te ama. Hoy Dios te ha dado una oportunidad de vida. Por eso yo vine a hablarte en esta tarde y a decirte que la solución de tus problemas, la solución de la deuda, la solución de la crisis económica que estás viviendo, aleluya, solamente la tiene Cristo Jesús de Nazaret. Pastor Walter, yo recuerdo que a mis ocho años, mi papá me abandonó. Intenté cargarme, jugó a la ruleta rusa, queriendo quitarme la vida. Pero en el momento que yo menos esperaba, apareció Cristo para darme vida y vida eterna. Por eso en esta tarde, Pastor, yo quiero que tú ores por ese joven que está escuchando en esta tarde. Mira, yo quiero que cierres los ojos porque yo voy a llorar por ti. No cierra tus ojos porque yo creo que Cristo te va a cambiar hoy y te va a tocar. Quiero que cierres los ojos donde tú estás y quiero que leves una oración conmigo. Incluso todos los que están aquí cierren sus ojos por favor, porque vamos a orar. Quiero que tú repitas conmigo esta oración. Di conmigo, Señor Jesús, en esta tarde he escuchado tu palabra. Pido que me perdones y que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres de ese libro. Perdóname y hoy te acepto como mi Padre en el nombre de Jesús. Yo voy a llorar por ti. Quiero que estés ahí porque voy a llorar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Tú conoces cada vida. Tú conoces cada uno de los que están aquí en este lugar. Padre, reclamo por cada uno de ellos y pido que tu gracia y que tu favor sea sobre cada uno de ellos en el nombre poderoso de Jesús y todos los que están aquí te van a brindar un fuerte aplauso porque es para ti, mi rey. Comparte este video con alguien para que sea bendecido. Dios te bendiga, Dios te guarde.